Hace algunos días se lo contábamos, un verdadero escándalo financiero, un caso que involucraba a empresarios chilenos y millonarios gastos y regalos a modelos peruanas. ¿Compra un departamento de algún dinero fraudulento? Nada. ¿Conoces a Ignacio Amenado? Pero no tengo que dar ninguna respuesta. ¿Mencionan a ti como una modelo, este, dama de compañía? ¿Menciona este diario? Bueno, no sé de dónde. Una historia que habla de cómo dos ejecutivos habrían logrado defraudar a una empresa en montos multimillonarios, un caso que golpeó además a la farándula peruana. Y ya en sus viajes que ya tienen acá se desarrolla la relación y se empieza la adquisición del inmueble, los vehículos, los viajes e incluso ya traer dinero en efectivo. Pero hoy le traemos nuevos antecedentes, datos nunca vistos y es que el escándalo de Primus Capital sería mucho más grande todavía. Vamos a pagar un centavo y se le ha renovado todo con la autorización de Francisco y Ignacio. Este es un comprobante de cómo el empresario chileno Ignacio Amenado enviaba flores a quien habría sido su novia, la modelo peruana Elba Braco. Conocese a Ignacio Amenado, según la información que lanza este diario La Tercera, indica que este señor que es un exfuncionario o es un exgerente de Factory, una empresa chilena, que habría estado depositando dinero y de eso se habría hecho una compra de un departamento. Un regalo no tan caro si lo comparamos con la compra de un automóvil de marca Jaguar, evaluado en 90 mil dólares, es decir, casi 78 millones de pesos. Fundamentalmente la inversión en Perú es la adquisición del departamento y de vehículos, entre ellos este vehículo de alta gama que es el carro Jaguar. Con el dinero que sale de Primus, Amenado saca el dinero de Primus y lo introduce a una empresa de él, y desde esa empresa de él, Indiana, empieza a comprar el inmueble. Lo que ve en pantalla es la inscripción de aquel vehículo, marca Jaguar modelo F-PIS, a nombre justamente de la modelo Elba Braco. Elba, ¿cómo estás? Soy Jocelyn de Amor y Fuego. Ha salido una publicación en La Tercera de Chile que tú estarías involucrada en un tema de fraude. ¿Conoces a Ignacio Amenaba? El único problema es que este y otros regalos los habría financiado con dineros obtenidos de un fraude financiero, una maquinaria que operaba mediante cheques falsos, y así habrían logrado defraudar con más de 50 mil millones de pesos a la empresa Primus. Hasta entiendo también, se está investigando, todavía no se ha podido establecer si efectivamente se sacó dinero fuera del país, en efectivo. Porque hay muchas personas involucradas, razón por la cual hay muchas formas de, en este caso, distribuir el dinero y también utilizarlo. En días anteriores le contamos que Primus Capital es una de las empresas de factoring no bancarios más importante del país. Con sucursales en Chile y también en Lima, es una compañía liderada por el empresario Raimundo Valenzuela, a quien ahora va a escuchar en un audio. Son acá un centavo, y se le ha renovado todo, con la administración de Francisco y en Lima, ninguno de nosotros sabemos. No, no, no. Y han aparecido, vale, ocho mil millones, y han aparecido... Todas las operaciones, todas las operaciones que se han cursado desde agosto a la fecha, todas, han venido con la administración de todo. Esto es parte de una conversación en la cual se escucha a Raimundo Valenzuela, presidente de Primus Capital, refiriéndose a este fraude y, como verá más adelante, este registro será de suma importancia. Son muy canchados, y resulta que, hasta que explotó, cuando me eché mi fraude. Y yo me eché mi fraude, para que no me eché mi fraude. Y el único día, en mi nombre, ya, que no lo dejo. Entonces, desde agosto a esa fecha, se ha renovado. Todo esto quedó al descubierto cuando la compañía realizó una auditoría, y ahí notaron la existencia de una gran cantidad de cheques falsos. En Chile son millones de dólares, y acá en el Perú son miles de dólares en estas inversiones, ¿no? La cuantificación exacta se va a realizar a través de peritajes contables, que se van a poder desarrollar a lo largo de la investigación. Las miradas se fijaron en el exgerente general, Francisco Coimans, y el exdirector comercial, el ya mencionado Ignacio Amenábar. Una profunda indignación, precisamente porque violan la confianza, la alta confianza que se les había dado, y, en segundo lugar, la decisión de que esto se conozca, toda la verdad, todo el alcance del fraude, todo el alcance del lavado de activos, y llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a procurar investigación, proceso y sanción para los delincuentes que están tras esta trama fraudulenta millonaria. En este documento quedarían claros su forma de operar un mecanismo que ellos pasaron a llamar las muñecas de la mafia. El otrora gerente de Primus, Francisco Coimans, le envió un correo a otro implicado de apellido Rivadeneira, ahí le manda una lista de nombres asociados a empresas, son las muñecas de la mafia, personas que prestaron sus nombres para la creación de empresas fantasmas, esto sería parte de la maquinaria defraudatoria. El fraude fue tal que el presidente de la compañía, en una carta emitida a los trabajadores, se refería a este preocupante asunto para la empresa. Cuando uno revisa la magnitud de este fraude, los mecanismos utilizados y las artimañas desarrolladas por quienes estaban absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo, queda manifiesto que estamos frente a un caso icónico, como he repetido muchas veces, la vida de empresario tiene momentos altos y otros bajos, pero en mi actuar y el de quienes me rodean no admite faltas a la ética. Raimundo Valenzuela asegura que este es el mayor fraude que ha visto en su vida, y que habría sido cometido por sujetos de su total confianza. Lamentablemente en el año 2023 nos enfrentamos a una situación inaudita y muy grave, pues luego de conocer los resultados de un exhaustivo informe de nuestra Contraloría Interna, que detectó operaciones de facto inrespaldadas con cheques bancarios falsos, y develó la existencia de un esquema montado para defraudar a la compañía por parte de dos ex altos ejecutivos, en quienes habíamos depositado nuestra confianza. Al ex director comercial de Primus, Ignacio Amenábar se le ve en esta fotografía acompañado de diversas mujeres y de otro abogado implicado en esta causa. Su nombre es Antonio Guzmán. Guzmán será formalizado en este caso por estafa y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Este investigado viviría una vida excéntrica, al menos así queda en claro en la declaración de un gerente de Primus. Hay una formalización que se tendría que verificar en el mes de enero del próximo año, respecto de uno de los imputados. Que es un abogado que colaboraba con estos dos gerentes. Exacto, justamente. ¿Y cuál es el rol de este abogado en particular? Bueno, lo que nosotros hemos establecido es que esta persona habría participado en estas operaciones, y que se habría visto además beneficiado por ellas, porque esta trama de alguna manera no solamente involucra a los dos ejecutivos que mencioné anteriormente, puesto que ellos, según lo que hemos podido recabar en la investigación, participaban más bien desde el punto de vista de la aprobación, o obtener de alguna manera el visto bueno para que estas operaciones se hayan acabado, pero eran terceras personas quienes, en este caso, entregaban o aparecían como entregando estos documentos mercantiles para obtener financiamiento. Entonces, este señor, cierto que va a ser formalizado, tuvo un rol específicamente en esta trama desde este punto de vista, o sea, vale decir, recibiendo dinero. En su momento se hizo conocido por defender al cantante urbano Pailita, cuando el músico se vio involucrado en un altercado con carabineros. Pailita no profirió ningún tipo de amenaza, insulto, de ninguna característica, son hechos que se niegan rotundamente, una discusión y lo tomaron detenido. Hoy está a pocos días de ser formalizado y su abogado conversó con nosotros. Antonio Guzmán va a ser formalizado en principio para una audiencia que se programó para el 9 de enero a petición de esta propia defensa. Esta defensa fue la que solicitó que se formalizara e investigara a nuestro representado. Antonio Guzmán, toda vez que se está desarrollando una investigación por parte del Ministerio Público, que guarda relación con Primus Capital, y que esa investigación, de la manera en que se estaba llevando, se estaban afectando los derechos de Antonio Guzmán y a raíz de eso es que se pidió que se formalizara y se le imputaran de manera formal los cargos. Nos entrega a su defensa, nos señala la versión de Antonio Guzmán, investigado en el caso Primus, por haber, supuestamente, facilitado el fraude en contra de la empresa. Respecto del delito de estafa, esta defensa se encuentra clarísima en que Antonio Guzmán no tiene la más mínima participación en los hechos que se le estarían imputando, ni ninguna responsabilidad. Él fue un cliente más de Primus Capital y no solo fue un cliente más de Primus Capital, sino que es una víctima de las operaciones y de la forma en que ha procedido Primus Capital, tanto en la forma en que ha procedido al momento de denunciar esto, que se encuentran, en parte son falsos y en parte se encuentran desvirtuados, sino que también fueron víctimas de intereses que son usureros y al mismo tiempo de malas prácticas de abuso de posición dominante. Y acá volvemos a los audios. Y es que según señala el presidente de Primus Capital, habría estado al tanto de parte de esta operación defraudatoria. No me tratí de convencer, porque ya me convencí durante tres años que le pasaron 8.000 millones a papel, 5.000 millones a Bañado, 3.000 millones a Ría de Neira, 2.000 millones a Guzmán, y yo lo saco. No te dije que no. Está bien, pero me estás culpando a mí absolutamente de todo. Bueno, bueno, tómalo. Tú me acabas de decir que tú mismo te convencís. Ya, tómalo o déjalo. Listo. Si no quieres, un mayoría. Como defensa nosotros hemos tomado conocimiento que se encuentra a disposición del Ministerio Público una grabación de un directorio de Primus Capital en la cual el señor Valenzuela se dirige hacia el directorio señalando, entre otras cosas, que él conoce perfectamente las operaciones que se han realizado, incluso los montos. Él dice que esa situación la tendría zanjada porque ya lo habría analizado con personal de la superintendencia. Entendemos que se refiere a la Comisión para el Mercado Financiero y que esa situación él ya la tendría controlada. Ante aquella versión de este Primus, niegan haber estado al tanto del fraude. La empresa rechaza categóricamente los descargos y acusaciones sin sentido que han realizado los abogados de los imputados, más aún mediante una grabación parcial, ilegal y artificiosamente editada que no da cuenta de cómo en dicho directorio se encaró a quienes hoy sabemos son los autores del fraude. Los señores Coimans y Amenábar, el mismo archivo que se nos ha comentado para ejercer nuestro derecho a réplica, da cuenta que el señor Valenzuela rechazó las operaciones con cheques falsos. Tan pronto recibió el informe de auditoría que motivó el directorio. Guzmán, el abogado que es investigado en esta causa cercano, por ejemplo, Ignacio Amenábar, ya los vimos en una fotografía, junto al Ejecutivo y otras mujeres. Un gerente de Primus Capital en Perú, llamado Sandro Oliveira, relata la vida de los Ejecutivos chilenos en Lima. En varias oportunidades, los ex directores nos contaron hechos relacionados a su vida nocturna en reiteradas visitas a Perú y otros viajes que involucraban hoteles, mujeres, licor, negocio, intereses personales y altos niveles de gasto. Esta situación comenzó durante la apertura de fronteras después de la cuarentena por COVID. Y sobre Amenábar hay mucho que decir. Ya le contamos que habría mantenido una relación amorosa con la modelo peruana Elba Braco. Que en su momento le compró un automóvil de alta gama marca Jaguar por casi 90 millones de pesos. Elba, ¿cómo estás? Soy Jocelyn de Amor y Fuego. Ha salido una publicación en la tercera de Chile que tú estarías involucrada en un tema de fraude. Conocese a Ignacio Amenábar. Según la información que lanza este diario La Tercera indica que este señor que es un exfuncionario o es un exgerente de Factory, una empresa chilena que habría estado depositando dinero y de eso se habría hecho una compra de un departamento. Pero eso no es todo. También le habría comprado un departamento en un acomodado barrio limeño. Hay muchas formas en las cuales se va utilizando el dinero desde la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor hasta entiendo también se está investigando todavía no se ha podido establecer si efectivamente se sacó dinero fuera del país en efectivo. Hay muchas personas involucradas por la cual hay muchas formas de en este caso distribuir el dinero. Y también utilizando. En este sector compró un inmueble de 125 metros cuadrados por más de 200 millones de pesos. Un regalo más para su novia peruana la conocida modelo Elba Braco. ¿Tú has comprado un departamento de algún dinero fraudulento? Nada. ¿Conoces a Ignacio Amenábar. Pero no tengo que dar ninguna respuesta. Discúlpame solo. Fundamentalmente la inversión en el Perú es la adquisición del departamento y de vehículos. Entre ellos este vehículo de alta gama que es el carro Jaguar. Con el dinero que sale de Primus Amenábar saca el dinero de Primus y lo introduce a una empresa de él. Y desde esa empresa de él Indiana empieza a comprar montar el inmueble en una zona residencial de Lima en Surco un carro Jaguar. Por si todo esto le pareciera poco le habría regalado de más cuatro automóviles. Esto porque la familia de la modelo quería montar una flota de taxis. Y también a la familia de Elba Braco una serie de unidades vehiculares para ser utilizadas en una flota de taxis. A esto se suma la compra de flores. Amenábar al parecer estaba enamorado de la modelo peruana. Al menos eso se puede desprender del envío de regalos un 14 de febrero del año 2023. Eso es lo que se señala en la denuncia. Estamos a nivel de una denuncia. Una denuncia lo que plantea es el inicio de una investigación. Pero eso es lo que se ha determinado hasta ahora. Efectivamente que habría una relación afectiva entre ambos. Todo esto según la investigación era pagado con dineros provenientes de los fraudes con cheques falsos autos, departamentos y por si no fuera suficiente también viajes. Ignacio Amenábar le habla el 3 de agosto de 2022 a una trabajadora de Primus. Le dice que no se imagina en dónde se encuentra. Ella le pide que le mande una foto. Amenábar accede con la condición de que las borre y no se las muestra a nadie. Ahí el ejecutivo envía una fotografía de una mujer de fondo la playa de Máncora. No le dice que está con Elba Braco pero la modelo según sus redes sociales se encontraba en Máncora justo en esas fechas. 3 de agosto de 2022 así que me vine con dos pololas 4 de agosto Arenas Máncora En esas conversaciones Ignacio Amenábar señala que se fue a esa playa con dos pololas luego corrige solo una sería su novia la otra una amiga están hablando de Elba Braco la ya mencionada modelo peruana. Todo esto era seguido de cerca por los programas de Parándula en Perú la noticia de que Elba Braco estuviera involucrada en un fraude financiero en Chile. Este escándalo internacional que involucra en un fraude de 50 millones de dólares junto a unos gerentes de una financiera chilena un fraude millonario y ella bueno fuimos a preguntarle ¿no? este cambio de vida estas bolsas este auto ¿no? ¿qué dijo? La seguían ingresando a tiendas de lujo en centros comerciales realizando compras de ropa zapatos y joyas y llegaba al punto en que los medios peruanos se enfrentaban a la controversial modelo peruana ¿Vos conoces a Ignacio Amenábar pero no tengo que dar ninguna respuesta ¿se mencionan a ti como una modelo este dama de compañía menciona este diablo? Bueno, no sé de dónde la verdad ¿no tendrías nada que decir? Nada ¿ni cómo defenderte? Es que no es como defenderme no tengo nada que decir porque no tengo nada que ver Pero tal y como ya se lo dijimos en un comienzo el otro protagonista de esta historia sería el exgerente comercial de Preimus Francisco Coimans Investigado denunciado ante la justicia al igual que Ignacio Amenábar habría mantenido una relación amorosa con otra modelo peruana Hola, soy Yoko Cho Visita Continental Perú 2019 Con los concursos de belleza puede descubrir que va más allá de una belleza física y yo pude experimentar una superación a nivel personal grandísima superé complejos y logré aceptarme y quererme tal como soy Tiffany Yoko Cho ganadora de Miss Perú en 2019 con ella se le vincula existen fotografías de ambos se conocen viajan juntos el vínculo es innegable y que no solo involucran a Elba Braco sino también a Yoko Cho quien sería o habría sido pareja del otro gerente chileno Francisco Coimas mujeres que según esa investigación no solo habrían tenido relaciones sentimentales sino que habrían desviado dinero para compras costosas con los recursos de esta importante financiera chilena Yoko Cho conocida modelo en el vecino país tiene una polémica fama en Perú algunos escándalos pero nada se compara con el fraude de Primus y es que la justicia la investiga por haber enviado dinero en efectivo escondido en maletas desde Perú en dirección a Panamá lo que se ha logrado por la investigación privada que hace la empresa con la participación de una auditora internacional se ha determinado que se traía dinero en maletas dinero en efectivo que era obtenido indebidamente de Primus era traído en maletas al Perú y en esa labor estuvieron Francisco José Coemans Osandón y esta ciudadana peruana Tiffany Yoko Chon Campos eso es lo que se ha podido determinar en el caso de ellos una modalidad de lavado de dinero es el transportar dinero de origen ilícito lo que está por escuchar es parte de un audio habla un testigo clave en el caso quien conoce a Menábar y también a Coimas es culpa de andar mintiendo de andar robando plata Ignacio porque tú sabés dónde sacáis la plata tú sabés que a la polona del Francisco Coimans le pasáis la platita en los maletines se la lleva a Perú y después viene el avión para Panamá yo eso lo vi porque también me llevaron a Perú una vez me invitaron a Perú a ver unas pegas que supuestamente me iban a pasar de pintura era pura mentira era pura prostitución Ignacio Amenábar comprándole un departamento un amante que tiene allá su declaración que hoy es parte de una amplia carpeta investigativa la luz es de cómo Francisco Coimans y la modelo Yoko Chong habrían enviado dinero en efectivo a Panamá tiene unas maletas tienen dos maletas una roja una negra y ahí toda la plata y la peruana la Yoko se lleva directo hasta Perú y en Perú la tiraban a Panamá en Panamá tienen toda la plata se imputa a los ejecutivos principales de la empresa al gerente general y al director comercial haber intervenido de forma directa en un fraude masivo que afectó a la empresa durante algunos años fundamentalmente hasta principios del año 2023 y que habría empezado desde el año 2019 aproximadamente y que estaba relacionado con la utilización de documentos mercantiles falsos para los efectos de poder realizar operaciones con el factor Francisco Coimans también es cercano al abogado Antonio Guzmán investigado en esta causa de hecho se les ve juntos en esta fotografía solamente hasta donde entiende esta defensa es una relación contrastual veían ciertos negocios lo que ocurre es que a juicio de esta defensa es un hecho indubitado de que las relaciones comerciales generalmente se dan entre reuniones de camaradería que pueden ser íntimas o no pero ese tipo de reuniones son frecuentes en el mundo comercial primos mezcla de intriga estafa millones de pesos eventuales fraudes modelos polémicas dentro de la farándula peruana todos esos elementos están involucrados en el caso primos que seguimos viendo a continuación hay muchas formas en las cuales esto se va utilizando el dinero desde la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor se empiezan a apropiar de este dinero y en los viajes que realizan al Perú para la filial peruana que tiene primos se habría producido la relación con estas personas ¿por qué tú salías a Chile? he viajado como a Chile a México con mis amigos a todos lados ¿por qué salías a Chile? justamente la empresa que está haciendo investigar chequéalo y ya en sus viajes que ya tienen acá se desarrolla la relación y se empieza la adquisición de el inmueble los vehículos los viajes e incluso ya traer dinero en efectivo es uno de los mayores escándalos financieros del último tiempo cheques falsos famosas modelos peruanas lujos viajes y una historia realmente insólita se ha determinado que se traía dinero en maletas dinero en efectivo que era obtenido indebidamente de primos ser atraído en maletas al Perú y en esa labor estuvieron Francisco José Coemans Osandón y esta ciudadana peruana Tiffany Yoko Chon Campos Hola soy Yoko Chon visita continental Perú 2017 Es que como verán los próximos minutos una empresa dedicada a la factorización de cheques y dos ex ejecutivos hoy protagonizan una trama compleja la que involucra la compra de autos de lujo de departamentos en barrios acomodados de viajes al extranjero regalos a reconocidas figuras de la farándula peruana Habría estado depositando dinero y de eso se habría hecho una compra de un departamento ¿Tú has comprado un departamento de algún dinero fraudulento? Nada ¿Conoces a Ignacio Amena? No tengo que dar ninguna respuesta Disculpa ¿Pero cómo fue que empresarios chilenos terminaron involucrados en todo esto? Los vínculos de ellos con modelos peruanas inclusive con la ex Miss Perú De todo aquello le vamos a contar en detalle en los próximos minutos Esto hasta entiendo también se está investigando todavía no se ha podido establecer si efectivamente se sacó dinero fuera del país en efectivo es una lista porque hay muchas personas involucradas razón por la cual hay muchas formas de en este caso distribuir el dinero y también utilizarlo Primus es una de las empresas de factoring no bancario más importantes del país cuenta con sucursales en Chile también en Perú y es controlada por el empresario Raimundo Valenzuela Podrían ser protagonistas deportadas en diarios financieros sin embargo en Perú protagonizaron un verdadero escándalo frandulero noticia plataformas su nombre lo que ha ocurrido ella está involucrada dentro de ese círculo de este funcionario que ha hecho este fraude por esa cantidad de dinero ella persona cercana ahora maneja un jaguar compra en las tiendas de ropas más caras y hace un año estaba y tenemos esos momentos lo podemos poner para que veas la diferencia ahora no le alcanza ya no le da el cuerpo para cargar más bolsas y la lanza el jaguar todo empezaba en marzo del año 2023 cuando Primus hizo su plan anual de auditoría ahí notaron que existían a lo menos 123 cheques presuntamente falsos por casi 5600 millones de pesos el monto luego iba a crecer a más de escuche bien 50 mil millones en Chile son millones de dólares y acá en el Perú son miles de dólares en estas inversiones la cuantificación exacta se va a realizar a través de peritajes contables que se van a poder desarrollar a lo largo de la investigación las miradas se fijaron rápidamente en dos ejecutivos de Primus el que fuera gerente general Francisco Coimans y su ex director comercial Ignacio Amenábar una profunda indignación precisamente porque violan la confianza la alta confianza que se les había dado y en segundo lugar la decisión de que esto se conozca toda la verdad todo el alcance del fraude todo el alcance del lavado de activos y llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a procurar investigación proceso y sanción para los delincuentes que están tras esta trama fraudulenta millonaria según la denuncia estos dos sujetos habrían ideado una verdadera maquinaria para defraudar a Primus mediante cheques falsos desviaron dineros que iban a parar por ejemplo a Lima a Perú lugar en donde se gesta este escándalo Ignacio Amenábar ex director comercial de la empresa de Factoring según la investigación tenía una relación amorosa con una famosísima modelo peruana se trataba de Elba Braco figura conocida por la farándula en el vecino país sobre esta modelo también pesa una denuncia de parte de la empresa Primus esto porque también formaría parte del plan para defraudar si es que sucede que Amenábar con quien presuntamente mantenía una relación sentimental le compró un departamento en un acomodado barrio limeño esto con fondos que fueron desviados en el acomodado barrio de Santiago Surco en Lima Perú Amenábar con dineros presuntamente fraudulentos habría comprado un inmueble de 125 metros cuadrados por 916 mil soles peruanos es decir poco más de 208 millones de pesos hay muchas formas en las cuales se va utilizando el dinero desde la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor hasta entiendo también se está investigando todavía no se ha podido establecer si efectivamente se sacó dinero fuera del país en efectivo hay muchas personas involucradas razón por la cual hay muchas formas de en este caso distribuir el dinero y también utilizarlo y no solo eso el ex ejecutivo de Primus con dineros desviados desde la empresa le compró la modelo peruana Elba Braco un automóvil de alta gama un Jaguar modelo F-Pis año 2022 por casi 90 mil dólares cifra cercana a los 78 millones de pesos fundamentalmente la inversión en el Perú es la adquisición del departamento y de vehículos entre ellos este vehículo de alta gama que es el carro Jaguar con el dinero con el dinero que sale de Primus Amenábar saca el dinero de Primus y lo introduce a una empresa de él y desde esa empresa de él Indiana empieza a comprar el inmueble en una zona residencial de Lima en Surco un carro Jaguar y además le compró a la peruana cuatro automóviles una camioneta Jag modelo JS2 avaluada en 12 millones de pesos y tres vehículos marca Chery modelo Asiso 5 por 10 millones de pesos cada uno y también a la familia de Elba Braco una serie de unidades vehiculares para ser utilizadas en una flota de taxis hasta algunos meses esta noticia se conocía en Perú los medios de farándula rápidamente encendían sus alarmas Elsa Braco estaba involucrada en un posible caso de corrupción así que fueron en búsqueda de ella Elba ¿cómo estás? Soy Jocelyn de Amor y Fuego ha salido una publicación en la tercera de Chile que tú estarías involucrada en un tema de fraude conoces a Ignacio Amenava según la información que lanza este diario la tercera indica que este señor que es un exfuncionario o es un exgerente de Factory una empresa chilena que habría estado depositando dinero y de eso se habría hecho una compra de un departamento se le preguntaba por el empresario chileno Ignacio Amenava la modelo desmentía toda acusación ¿tú has comprado un departamento de algún dinero fraudulento? nada ¿conoces a Ignacio Amenava? pero no tengo que dar ninguna respuesta es culpa la captaban en un centro comercial limeño en tiendas de lujo comprando ropa zapatos entre otros objetos y seguimos viendo entonces esta nota del caso el caso Primus donde la verdad hay 12 ejecutivos chilenos involucrados en una supuesta estafa se está investigando pero todo esto tiene ribetes muy especiales modelos farándula compras de autos de lujo en Perú seguimos viendo este reportaje aquí en Contigo en la mañana introduce a una empresa de él y desde esa empresa de él Indiana empieza a comprar el inmueble en una zona residencial de Lima en Surco un carro Jaguar y además le compró a la peruana cuatro automóviles una camioneta Jack modelo JS2 avaluada en 12 millones de pesos y tres vehículos marca Cherry modelo Asiso 5 por 10 millones de pesos cada uno y también a la familia de Elba Braco una serie de unidades vehiculares para ser utilizadas en una flota de taxis hace algunos meses esta noticia se conocía en Perú los medios de parándula rápidamente encendían sus alarmas Elsa Braco estaba involucrada en un posible caso de corrupción así que fueron en búsqueda de ella Elba ¿cómo estás? soy Jocelyn de Amor y Fuego ha salido una publicación en la tercera de Chile que tú estarías involucrada en un tema de fraude conoces a Ignacio Amenava según la información que lanza este diario la tercera indica que este señor que es un ex funcionario o es un ex gerente de Factory una empresa chilena que habría estado depositando dinero y de eso se habría hecho una compra de un departamento se le preguntaba por el empresario chileno Ignacio Amenava la modelo desmentía toda acusación ¿tú has comprado un departamento de algún dinero fraudulento? nada ¿conoces a Ignacio Amenava? pero no tengo que dar ninguna respuesta la captaban en un centro comercial limeño en tiendas de lujo comprando ropa zapatos entre otros objetos este escándalo internacional que involucra en un fraude de 50 millones de dólares junto a unos gerentes de una financiera chilena un fraude millonario y ella bueno fuimos a preguntarle ¿no? este cambio de vida estas bolsas este auto ¿no? ¿qué dijo? Elsa Braco subía a su automóvil y era justamente el Jaguar de 90 mil dólares que le había comprado el ex gerente de Primus en Chile ¿conoces a Ignacio Amenava? no tengo que dar ninguna respuesta disculpame solo ¿te mencionan a ti como una modelo este dama de compañía menciona este diablo? bueno no sé de dónde la verdad ¿no tendrías nada que decir? nada ¿ni cómo defender? es que no es como defenderme no tengo nada que decir porque no tengo nada que ver en eso eso es lo que se señala en la denuncia estamos a nivel de una denuncia ¿no? una denuncia lo que plantea es este el inicio de una investigación pero eso es lo que se ha determinado hasta ahora efectivamente que es habría una relación afectiva entre ambos pero todos aquellos bienes comprados con dineros presuntamente fraudulentos podrían ser embargados por parte de la justicia definitivamente porque serían efectos o ganancias ilícitas y son materia de incautación durante el proceso y con la sentencia condenatoria de decomiso o sea se les decomisa se les quita de manera definitiva porque lo que se obtiene como consecuencia del delito no genera derechos a favor del delincuente el delincuente tiene que perder esos bienes a favor del estado así que si es correcto lo que usted pregunta tendrían que quitárseles esos bienes el modo de operar de estos ejecutivos era girar cheques falsos a Primus y el dinero obtenido por esos documentos bancarios los desviaban al extranjero así costeaban departamentos autos de lujo viajes al extranjero y regalos a las famosas modelos peruanas ¿por qué tú salías a Chile? he viajado como a Chile a México con mis amigas a todos ¿por qué salías a Chile? justamente a la empresa que está haciendo investigar chequealo realizaron viajes a paradisiacos destinos por ejemplo Cancún lo mismo con Máncora y es que la televisión peruana accedía a conversaciones de Amenábar en donde le señalaba a un colega haber ido hasta este balneario acompañado por una misteriosa mujer en un supuesto viaje de trabajo realizado por el actor en Perú en agosto de 2022 este reconoce a una ejecutiva de la empresa que aportó voluntariamente su declaración que en realidad no se encontraba trabajando sino que en la playa de Máncora con dos pololas en esa misma fecha la modelo el babraco se encontraba en el mismo lugar según sus redes sociales 3 de agosto de 2022 así que me vine con dos pololas 4 de agosto Arenas Máncora Estamos hablando de un paradisiaco destino en Perú y Sudamérica playas exclusivas destino soñado para muchos la modelo peruana y el empresario habrían pasado ahí sus vacaciones Un ejecutivo de Primus llamado José Luis Riesco señala haber visto a Amenábar junto a la modelo peruana en Lima La segunda vez luego de un almuerzo de trabajo en el hotel Hyatt con los ex directores y gerentes de Perú cuando ya nos habíamos despedido de ellos Nos quedamos conversando fuera del hotel Hyatt y vimos salir a Ignacio Amenábar con la modelo Elba Bracco El problema es que todos estos gastos y lujos eran costeados con dineros que presuntamente desviaban desde Primus mediante cheques falsos O sea hay un aumento patrimonial en la medida de que ingresan dinero superiores a los haberes que les correspondían como remuneraciones o bonos por su trabajo Lo importante para nosotros es que si tenemos antecedentes para poder determinar o para poder establecer aquello y yo creo que a esta altura del partido o a esta altura de la investigación hay algunos antecedentes que apuntan hacia eso efectivamente Según la denuncia se habla de maletas repletas de dinero en efectivo las que salían con rumba a Perú y también a Panamá Sobre aquella forma de operar el presidente del directorio señalaba lo siguiente Cuando uno revisa la magnitud de este fraude los mecanismos utilizados y las artimañas desarrolladas por quienes estaban absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo queda manifiesto que estamos frente a un caso icónico como he repetido muchas veces la vida de empresario tiene momentos altos y otros bajos pero en mi actuar y el de quienes me rodean no admite faltas a la ética El otro ejecutivo denunciado es Francisco Coimans exgerente general de Primus Este empresario según la denuncia mantenía una relación amorosa con Tiffany Yoko Chong otra modelo peruana que inclusive ganó el certamen de Miss Perú en 2019 Hola soy Yoko Chong Miss Intercontinental Perú 2019 Con los concursos de belleza pude descubrir que va más allá de una belleza física yo pude experimentar una superación a nivel personal grandísima superé complejos y logré aceptarme y quererme tal y como soy reconocida modelo y figura de la farándula peruana una vida polémica en el vecino país uno que otro escándalo pero nada comparado con la denuncia que hoy pesa en su contra Lo que se ha logrado por la investigación privada que hace la empresa con la participación de una auditora internacional se ha determinado que se traía dinero en maletas dinero en efectivo que era obtenido indebidamente de Primus era traído en maletas al Perú y en esa labor estuvieron Francisco José Coemans Osandón y esta ciudadana peruana Tiffany Yoko Chong Campos eso es lo que se ha podido determinar en el caso de ellos una modalidad de lavado de dinero es el transportar dinero de origen ilícito a la otra hora gerente general de Primus Francisco Coemans se le ve en un video junto a la modelo Yoko Chong en una fiesta nada más y nada menos que en Panamá y que no solo involucran a Elba Braco sino también a Yoko Chong quien sería o habría sido pareja del otro gerente chileno Francisco Coemans mujeres que según esa investigación no solo habrían tenido relaciones sentimentales sino que habrían desviado dinero para compras costosas con los recursos de esta importante financiera chilena La modelo Yoko Chong y Elba Braco publicaban unas fotografías algunos meses estaban en Chile presuntamente visitando a los empresarios Lavado de activos y transporte ilícito de dinero o ingreso y salida ilícita de dinero del territorio nacional es la hipótesis de la investigación que la vinculación entre ellos es afectiva y que esa vinculación afectiva lamentablemente derivó en delitos Tuvimos acceso mediante una fuente en Perú a la declaración de un testigo clave en este caso se trata de otro empresario quien relata una conversación con el ex ejecutivo Ignacio Amenábar Se va a intentar mintiendo de andar robando plata Ignacio porque tú sabés dónde sacáis la plata tú sabés que a la colora del Francisco Coemans le pasáis la platita en los maletines se la llevaba a Perú y después tiré el avión para Panamá yo solo vi porque también me llevaron a Perú una vez me invitaron a Perú a ver unas pegas que supuestamente me iban a pasar de pintura era pura mentira era pura prostitución Ignacio Amenábar comprándole un departamento un amante que tiene allá olvídate pura estupidez de este tipo y además entrega más detalles de esta presunta operación de envío de dinero en efectivo escondido en maletas con rumbo al extranjero tienen dos maletas una roja y una negra y ahí estaban toda la plata y la peruana la Yoco se iba directo hasta Perú y en Perú la tiraban a Panamá en Panamá tienen toda la plata se imputa a los ejecutivos principales de la empresa al gerente general y al director comercial haber intervenido de forma directa en un fraude masivo que afectó a la empresa durante algunos años fundamentalmente hasta principios del año 2023 y que habría empezado desde el año 2019 aproximadamente y que estaba relacionado con la utilización de documentos mercantiles falso para los efectos de poder realizar operaciones con el factor este es un ejemplo de los documentos bancarios que emitían estos empresarios sobre eso habló el director de Primus lamentablemente en el año 2023 nos enfrentamos a una situación inaudita y muy grave pues luego de conocer los resultados de un exhaustivo informe de nuestra Contraloría Interna que detectó operaciones de facto y respaldadas con cheques bancarios falsos y develó la existencia de un esquema montado para defraudar a la compañía por parte de dos ex altos ejecutivos en quienes habíamos depositado nuestra confianza un gerente de Primus Capital en Perú llamado Sandro Olivera relata la vida de los ejecutivos chilenos en Lima en varias oportunidades los ex directores nos contaron hechos relacionados a su vida nocturna en reiteradas visitas a Perú y otros viajes que involucraban hoteles, mujeres, licor, negocio, intereses personales y altos niveles de gasto esta situación comenzó durante la apertura de fronteras después de la cuarentena por COVID Es el mismo gerente el que entrega más detalles todavía y se refiere a un abogado chileno de nombre Antonio Guzmán quien también es investigado en esta causa Francisco Coimans me presentó a Antonio Guzmán en una cena en el bar del Hotel Hyatt él vino a Perú a entrevistarse con empresarios mineros esa noche Guzmán nos enseñó sus relojes fotos de sus autos casas y fiestas en los que aparecían famosos chilenos Antonio Guzmán será el primer formalizado por este caso acusado de ayudar a Coimans y a Menábar para defraudar a Primus la Fiscalía Oriente lo investiga por estafa y uso malicioso de instrumento privado mercantil un dato anecdótico este abogado ha defendido al cantante urbano Pailita luego de que el músico se hubiera envuelto en una polémica con carabineros fue una discusión y lo tomaron detenido amante de los autos los lujos y las excentricidades en los primeros días de enero el abogado Antonio Guzmán será formalizado por su presunta participación en el caso de fraude en contra de Preimus hay una formación que se tendría que verificar en el mes de enero del próximo año respecto de uno de los imputados que es un abogado que colaboraba con estos dos gerentes exacto justamente y cuál es el rol de este abogado en particular bueno lo que nosotros hemos establecido es que esta persona habría participado en estas operaciones y que se habría visto además beneficiado por ellas porque esta trama de alguna manera no solamente involucra a los dos ejecutivos que mencioné anteriormente puesto que ellos según lo que hemos podido recabar en la investigación participaban más bien desde el punto de vista de la aprobación o obtener de alguna manera el visto bueno para que estas operaciones se hagan a cabo pero eran terceras personas quienes en este caso entregaban o aparecían como entregando estos documentos mercantiles para obtener financiamiento entonces este señor que va a ser formalizado tuvo un rol específicamente en esta trama desde este punto de vista vale decir recibiendo dinero tanto Francisco Coimans como Ignacio Amenábar ambos ex ejecutivos de Primus hoy denunciados desmienten las acusaciones en su contra lo siguiente es un comunicado enviado por ellos en agosto del año 2023 Raymundo Valenzuela socio controlador de Primus pretende utilizarnos como chivo expiatorio de los problemas derivados de la mala gestión y administración efectuada por el propio Valenzuela y Eduardo Guerrero este señor a través de afirmaciones falsas y parciales pretende ocultar que él siempre ha participado de las decisiones de la empresa en forma directa o delegando en Eduardo Guerrero más aún nada se podría hacer sin su necesaria participación apuntan al director de la empresa Raymundo Valenzuela y aseguran estar siendo acusados de manera injusta situación que les ha traído diversos problemas resulta particularmente grave que se nos acuse de cosas tales como proxenetismo ya que aquello junto con ser absolutamente falso significa un grave menoscabo a nuestra integridad personal y familiar que va más allá de los conflictos societarios o relativos a la administración de Primus llevando esto a ámbitos personales con información falsa tergiversada y absolutamente injuriosa definitivamente no es un rumor porque hay una investigación privada que se hace la participación de KPMG una auditora internacional muy reconocida en la región y se van acumulando un conjunto de documentos que permiten elaborar una denuncia donde incluso hasta se involucra en la denuncia a la empresa vendedora del vehículo a la empresa vendedora del departamento porque viola una serie de reglas de prevención para el lavado de activos entonces es definitivamente una denuncia que tiene un peso muy superior a un mero rumor o un mero chisme Es la compleja trama que involucra empresarios chilenos con desvíos de fondos de manera fraudulenta una investigación que incluye modelos peruanas las que habrían recibido millonarios regalos por parte de estos ejecutivos por ahora todo es materia de investigación